La Secretaría de Medio Ambiente y Rediva se unieron para adelantar una campaña de sensibilización en cuanto al manejo de residuos sólidos y el comparendo ambiental que actualmente está vigente. Estamos en el barrio La Llerera haciendo una campaña de sensibilización a la comunidad sobre el manejo de las basuras. Estamos compartiéndole a toda la comunidad que ellos conozcan qué es el comparendo ambiental, de qué se trata y que ellos conozcan cuáles son las sanciones que se les pueden dar a las personas que no cumplan con el buen manejo de las basuras. La comunidad mostró su agrado ante la jornada. Me parece muy importante para que los ciudadanos barranqueños tomemos conciencia acerca de las basuras, de la mejor manera que se debe manejar y cuidar nuestro planeta. Me parece muy bien, me parece muy bien esa campaña de medio ambiente porque realmente hay muchos sitios en Barranca Bermeja donde se están convirtiendo en botaderos de escombro, de hojas, de palo, de basura, de animales muertos. Según la información la campaña se extenderá puerta a puerta en otros barrios de la ciudad. Vamos a hacer esta campaña por toda Barranca Bermeja, ya tenemos un cronograma de actividades, vamos a traer por todas las comunas, hasta el momento hemos escogido dos barrios. El comparendo ambiental representa sanción económica para quien impinga la ley, por ello las autoridades anunciaron que estarán en sensibilización, pero que a su vez harán cumplir la norma en el puerto petróleo.